¡Hola, hola! Creo que sí me veo ahí, no sé. Estamos una vez más en el estudio. Estamos grabando una canción de una amiga. Le pedí prestada su canción. La estaba escuchando en Facebook y... ¡Wow! ¡Qué bonita canción! Solo quería compartirles eso. Quiero que alguien vende cómo nos va quedando. Yo no pedí a la luna Enamorarme de ti Yo no le dije al silencio Que se adueñara de mí Pero me gustaste Y me enamoré Y hasta el día de hoy En mi mente estás tú Y no puedo Pensar En nadie más Porque si pienso en otra Sé que no volverás Y no quiero Amar A nadie más Porque si amo a otra Sé que no volverás Ya lo decían los demás Que no puedo escapar De tu corazón Sin querer Solo entró Mi amor Y no puedo Pensar Pensar En nadie más En nadie más Porque si pienso en otra Presente estás Y no quiero Y no quiero Amar Amar A nadie más Porque si amo a otra Sé que no volverás Sé que no volverás Sé que no volverás Ya lo decían los demás Que no puedo escapar De tu corazón Sin querer Solo entró Mi amor O Oh 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 Amén.